Música Habla Bueno gente Este es Chamaquito Escuchando lo último que es el beat De Desahogo Saliendo hoy día en la tarde para toda la gente que apoya la pintura peruana Música urbana De parte de Chamaquito Sin vergonza la timbusi Capo el record Sin vergonza el pecho Sin vergonza la timbusi Una sonrisa artificial tatuada en forma de mueca chueca